Vamos al quinto evento de la tarde, la distancia 2000 metros, el gran favorito Ingeniero Collado, tres en cinco la proporción, fuera de posición Ingeniero Collado y también Huracán P, cuadro ya Ingeniero Collado trabajando con Huracán P, el número siete en el paño, cuatro por uno la proporción, cuadro ya Huracán P, falta que monte su binete, José Francis Rogas, montando Rogas, preparados para la salida, 2000 metros, la distancia, listos, y están en competencia los participantes del clásico Independencia Nacional afuera, Ingeniero Collado tratando de tomar el control, adelanta ahora por dentro Tsunami P, pasa a dominar por cabeza Ingeniero Collado para el segundo lugar, Golden Treble entre ambos ejemplares está tercero, Sir Page corre en el cuarto lugar, quinto está Villa River Express, sexto Divine Presence y Huracán P, corre en la última posición, entran a la primera curva, Tsunami P al frente con venta de tres cuerpos, Golden Treble ahora para el segundo lugar, a un cuerpo Ingeniero Collado en el tercero, a dos cuerpos y medio en el cuarto lugar, corre Sir Page para la quinta posición, luchan Divine Presence adentro y afuera, Villa River Express, Huracán sigue último, en la recta le gana Tsunami P, domina por tres cuerpos y medio, Golden Treble para el segundo lugar, a cuerpo y medio, el ejemplar Ingeniero Collado corre en el tercero, a tres cuerpos, Sir Page mantiene el cuarto lugar, Villa River Express se coloca quinto, se acercan ahora al poste de los ochocientos metros finales, Tsunami P con venta de dos cuerpos, Golden Treble se acerca por fuera desde el segundo lugar, junto al ejemplar Ingeniero Collado, entrando ya a la última curva, Tsunami P por medio cuerpo, Ingeniero Collado lo ataca por fuera, Ingeniero Collado cuando se acercan al poste de los quinientos metros finales, domina dos cuerpos y medio al frente, Tsunami P para el segundo lugar, Huracán P adelanta por fuera, se acercan a la recta final, Ingeniero Collado domina por dos cuerpos y medio, Huracán P afuera para el segundo lugar, faltan trescientos metros para la meta, Ingeniero Collado sigue dominando dos cuerpos su ventaja, Huracán P para el segundo, Sir Page se coloca en el tercero, ciento cincuenta metros para la meta, cerca de la valla, Ingeniero Collado, dos cuerpos y medio al frente, Huracán P para el segundo lugar, sigue dominando Ingeniero Collado, se acerca Huracán P, Ingeniero Collado por cuerpo y medio, Huracán P llega segundo, tercero Sir Page, cuarto Tsunami P, quinto Villarribe Express, sexto Divine Presence, el último lugar para Golden Treble. Manteniendo su invicto en la República Dominicana, Ingeniero Collado, sale por la puerta ancha en el clásico Independencia Nacional a la distancia de dos mil metros, marcando tiempo de dos minutos, siete segundos cerrados para los dos mil metros, el pupilo de Anselmo Tatuc, del establo Don Elías Tatuc, que entrena Nelson García, y una monta espectacular de Jesús Frías, quien lleva a la victoria Ingeniero Collado manteniendo su invicto en el país. Segundo lugar, en gran carrera también para el número siete, Huracán P, del establo Prika, que entrena Vladimir Reyes, José Francis Rojas, fue su conductor, aquí viene el invicto, el ejemplar que nos representó en el clásico del Caribe, Ingeniero Collado, quien hoy no tuvo que ir precisamente por la punta, sino que desde un segundo puesto, tercer puesto, fue avanzando hasta tomar la delantera, fue favorito en proporción de tres por cinco, pagando un mínimo de 32 pesos, cuando la carrera se declaró oficial en banca de segunda, también fue el favorito, el ejemplar número siete, Huracán P, fue el segundo favorito en banca de primera, y en banca de segunda fue el tercer candidato, así que el Ingeniero Collado, número seis, triunfa en el clásico Independencia Nacional, segundo el número siete, Huracán P, tercero, para el número tres, third page, cuarto llegó el número uno, Tsunami P, seis, siete, tres y uno,